La Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, organizaron una presentación hoy del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. La actividad tuvo como objetivo informar a los agremiados empresariales de los lineamientos básicos y las implicaciones e impactos para el país de la iniciativa. Según se explicó, se busca con el proyecto la ejecución de acciones de mediano plazo que generen condiciones de desarrollo, las cuales permitan el arraigo de la población en sus países de origen. Esto frente a la falta de empleo y la violencia en Guatemala, El Salvador y Honduras, que han originado la migración desde estos territorios hacia Estados Unidos. Para DCATV informó Carlos Alonso.